El Club Santos Laguna informó en un comunicado de prensa que 8 de los 15 jugadores que resultaron con COVID-19 dieron negativo en una segunda prueba, por lo que recibieron el alta médica. La directiva Albiverde también dio a conocer esto en sus redes sociales y de paso informó que se sigue con el protocolo sanitario correspondiente. Club Santos Laguna informa que los 15 integrantes del primer equipo que fueron diagnosticados con resultados positivos han llevado a cabo los protocolos establecidos por las autoridades y los servicios médicos del club, incluyendo el aislamiento correspondiente durante 14 días, periodo en el que todos estuvieron asintomáticos. Al día de hoy, en apego al protocolo mencionado, 8 de las 15 personas han realizado dos pruebas con resultado negativo consecutivo, lo que confirma que están dadas de alta, explicó dicho boletín. Santos fue el primer equipo de la Liga MX en dar a conocer que tuvo resultados positivos entre sus filas y el capitán del equipo, Jonathan Orozco, fue el primer jugador en dar a conocer que fue portador del virus. Asimismo, señalaron que próximamente el resto de los jugadores conocerán sus nuevos resultados, esperando que ocurra la misma situación con sus compañeros. Las 7 personas restantes están en proceso de realizar las pruebas o por recibir resultados, esperando que sean los mismos que sus compañeros y recibir el alta médica.